Bienvenidos nuevamente a Noticias Infraganti. Te recordamos, te sumes a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. En YouTube nos encuentras como Oscar Cadena el Infraganti y en nuestra página de Internet nos encuentras como encadena.mx. En 2023 nuestras cámaras visitaron el Instituto Quintana Rooense de la Mujer y María José tuvo la oportunidad de presenciar la ayuda que este instituto ofrece para el trabajo de prevención y atención de las violencias contra las mujeres. El Instituto Quintana Rooense de la Mujer trabaja a nivel municipal, estatal y federal. Estamos en el Instituto Quintana Rooense de la Mujer en las oficinas acá en la zona norte en el municipio de Benito Juárez y yo tengo el privilegio de estar platicando con Denia Deita quien es coordinadora del Instituto Quintana Rooense de la Mujer en la zona norte en Quintana Roo, en Benito Juárez y en todos los municipios de la zona norte de nuestro estado con temas muy importantes sobre prevención de violencias que va para todas las personas que son víctimas de diferentes tipos de violencia y también llevar acompañamientos y talleres que están haciendo ahorita. porque tenemos un número de atención que es este, el 800-595-59 Lo están viendo en pantalla aquí en donde cualquier mujer de cualquier municipio de nuestro estado puede llamar a la hora que ella necesite o sea, si está siendo violentada a la una de la mañana marca este número y nos canalizan los casos a cualquier municipio de nuestro territorio y cada delegación y en su coordinación en este caso damos el acompañamiento, se activa el equipo de guardia y si es a la una de la mañana pues justamente se le da el acompañamiento se le llama y en su caso si requiere ir a poner la denuncia pues se dirigen a la fiscalía para empezar con este proceso de la denuncia y no dejarla sola o desprotegida a la mujer hasta encontrar su red de apoyo o si no, canalizarnos al albergue que tenemos Entonces aquí trabajamos en un plan integral en donde las mujeres les ayudamos a salir adelante en donde las, después de llevar su proceso y empoderarlas, tanto psicológicamente como fortalecer su autonomía económica tenemos capacitaciones para que ellas emprendan algo con sus propias manos Entonces de pronto tenemos el taller de gelatinas jabones artesanales incluso tenemos mujeres que bordan que hacen veladoras también que hacen hamacas tejidos hacen comida súper rica y entonces tenemos el proyecto de Feria Manos Emprendedoras que justamente hoy lo tenemos en la explanada del ayuntamiento y justamente ahí ponen sus productos a la venta el único requisito es que los hagan con sus propias manos y lo vendan ahí y no se les cobra absolutamente nada toda la ganancia es para ellas incluso hemos trabajado con las mujeres reclusas en donde una vez este de las tantas veces que hemos ido nos comentan oye es que justamente vienen y mi familia no me puede dejar mucho dinero y la vida dentro de la cárcel es muy cara y yo aquí dentro de los días de visita vendo 100 pesos entonces esos 100 pesos no me alcanza para nada entonces nosotras vamos a buscar los productos los vendemos y lo que se vaya vendiendo se les regresa a ella existe un inventario y así vamos apoyándolas también a ellas que aunque no sean visibles porque están en el reclusorio pues entiendo que ellas también quieren salir adelante y pues les ayudamos a todas no hay pretexto ¿no? pero las ayudamos a todas a que rompan ese ciclo de violencia que visibilicen porque justamente vemos en el violentómetro que tenemos este dos violentómetros que vamos repartiendo este está en Maya y este está en español entonces de pronto hemos ido a las escuelas y también tenemos que trabajar en el tema de la prevención y lo hemos hecho constantemente en todas las escuelas donde también hemos detectado a estudiantes a los alumnos donde me dicen oye es que mi mamá pues está peleada con mi papá ¿por qué no me quiere dar dinero para la escuela? y están separados entonces nos dejan sus datos oye coméntale a tu mamá que le vamos a marcar y de pronto ay muchas gracias porque la verdad no tengo para pagar un abogado o para traer a mi hija a la atención psicológica porque aquí también les damos atención tanto a la mamá como a los niños que bien sabemos que son víctimas indirectas entonces ellas toman su terapia y los niños también y se trabaja de manera complementaria porque no podemos trabajar solamente con la mamá y dejar un hueco vacío que son los niños y tenemos lo que es el Secovin que reeduca a los hombres violentos y que les enseña esta parte de participar en la casa de hacer las labores domésticas también que no ayudan no es me ayuda a cuidar a nuestros hijos no hijas no es me ayuda a hacer la comida todos vivimos en esta casa son dos personas adultas y es parte de las actividades que se tienen que hacer también los invitamos quien gusta ir pues llegan y también se va reconstruyendo identificando y al final pues son aliados de nosotras y eso nos ayuda a como a concientizar a los hombres como a las mujeres y a través del Secovin como lo comentaba pues también de reeducarlos y hacerlos partícipes en toda la vida en el núcleo familiar ¿Cómo las personas se pueden enterar de los próximos talleres que hay para finalizar año que va a dar el IQM en diferentes lugares de nuestra ciudad y de los municipios de Lázaro Cárdenas de Isla Mujeres? Sí, justamente tenemos la página a nivel estatal IQM Instituto Quintana Rooense de la Mujer y todos los días la página está funcionando sube toda la información de todos los talleres que van a haber en todos los municipios y los horarios existen los flyers donde podemos ver la ubicación y todo y cómo registrarnos también tenemos la presencia de mujeres diversas que también se han involucrado y que también visibilizamos el tema de su violencia que también existe entonces aquí es un IQM abierto para todas entonces estamos muy contentas siempre de caminar a ras de piso de pronto llevando el folleto nos preguntan oye realmente esto es gratuito le digo si es gratuito pásame tus datos los que analizamos les marcan y se agenda la cita y llevan su proceso y se sienten muy contentas y no solamente llevar terminar el proceso sino de invitarlas a participar en los proyectos tenemos las mujeres constructoras por la paz también que apenas ayer se reunieron aquí en la tarde para ver estrategias políticas públicas que sean actoras también de todo lo que está pasando estamos trabajando justamente a través de la estrategia de gobierno de México en tres colonias que nos han pedido mayor énfasis que es la 221 la 235 y la 259 que han reportado altos índices de violencia y que estamos frecuentemente enfocados ahí también y en todas las demás pero llevando la estrategia y siendo partícipes en cada una de las regiones para disminuir las tasas de violencia hacia las mujeres hacia las niñas evitar también el acoso y el hostigamiento en los ámbitos laborales en las escuelas y sobre todo pues trabajar siempre siempre en la prevención porque el trabajar en la prevención pues obviamente se ve reflejado en las estadísticas de las carpetas que de pronto están en la fiscalía y que podemos hacer mucho si tocamos la puerta o el corazón de algún estudiante alguna niña alguna vecina que se sienta sola incluso nos reportan temas de ansiedad depresión y aquí les damos terapia y ya después las canalizamos a psiquiatría para que lleven una terapia o un trabajo complementario los círculos de contención tuvimos la oportunidad y nos dieron no nada más las expertas aquí en Alicueme sino también las personas que están utilizando este círculo de contención de entrar a escuchar dos testimonios importantes de mujeres que llevan ya tiempo acudiendo a estos círculos de contención que son todos los jueves a las 10 de la mañana aquí justo en la supermanciana 5 y que tienen reglas me parecen muy básicas además de esperar el turno presentarse todo tienen la participación es voluntaria si tú quieres hablar es voluntario puedes simplemente sentarte y escuchar de lo que las expertas van a estar hablando las doctoras que están en ese círculo o las mujeres que quieren compartir y se respeta y no se juzga lo que hablen en este círculo si nos puedes compartir más y sobre todo bueno invitar a quien sea que tenga esa curiosidad y quiera acercarse a escucharlas si claro que si estamos todos los jueves de 10 a 12 de la tarde en la sala de osos múltiples cualquier mujer que se quiera añadir puede hacerlo tenemos mujeres que son usuarias y pues las reglas ya las conociste las compañeras psicólogas son especialistas en el tema y van debatiendo compartiendo puntos de vista todo el trabajo que una psicóloga hace para reconstruir la vida porque a veces nos enfermamos de la panza que me duele el brazo pero nunca nos detenemos a ver que tiene la mente la mente es muy poderosa y a veces la bloqueamos de tantas cuestiones y a veces hasta la fecha escucho y dices que las personas que van al psicólogo están locas o sea o es para débiles pero no y les damos ese apoyo y es de manera gratuita porque si es algo costoso la terapia psicológica que incluso si las mujeres no pudieran venir aquí nosotras también vamos con las grupos de vecinas hemos ido a la región 94 la 259 221 y entre otras más y llevamos a la psicóloga con el grupo de las vecinas y nos reunimos por la tarde no hay pretextos si gustan nos podemos dirigir a sus domicilios y nos reunimos ahí amenamente tomamos el café y terminamos nuestra contención emocional ahí entre las vecinas y de al final terminamos siendo amigas y de pronto que bonito yo ahora quiero tomar mi sesión individual y con mucho gusto se le toman los datos y ya vienen para acá otra vez el contacto del IQM aquí en la zona norte y la dirección para que lo puedan ubicar más fácil estamos justamente a un lado del ayuntamiento justamente también atrás de City Banamex hay un estacionamiento y está rotulado con el Instituto Quintena Ruenza la Mujer tenemos afuera un moño de color naranja por los días de activismo también por favor vean a través de nuestras páginas toda la serie de actividades que vamos a llevar en estos días para que se involucren y también contribuyamos a visibilizar y ser conscientes de que existe violencia y cómo poder disminuir las tasas sobre todo en todos los entornos queremos vivir en espacios seguros y decirles que estamos a su disposición a través de su red de apoyo que somos nosotras a través del 800-595-59 las 24 horas del día todos los días del año no olvides seguirnos en nuestras redes oficiales y compartirnos tus opiniones y sugerencias regresamos con más después del corte